Playa Santa Mónica, California Pues me despido de ustedes mi gente bonita Gracias por acompañarme este hermoso Convienes de aquí Playa Santa Mónica, California Mi playa favorita Saludos para todos Y pues aquí también penteando bien el salto Aquí siempre hay donde sale este video Bendiciones para todos Gracias por salir grande Cocinando grande Toda la bendimia mis amores Y llegamos aquí a la playa Que me gusta tanto Playa Santa Mónica, California Mi gente bonita Miren nomas ahí está el letrerote Y en las gaviotas aquí está toda la gente Esta es la calle Por aquí llegamos Miren que bonito mis amores Mi gente bonita está lleno Como ya hace calor Ya es tiempo de venir a la playa mis amores Mi nieta ven A ver Emily mira Happy verde tuyo Happy verde Happy verde tuyo Happy verde mamá Ahí la vi mamá La vi mamá Venimos a traer a mi nieta aquí a la playa Para que se Para este A mi nieta a la playa para A celebrar su cumpleaños de mi nieta Y miren nomas nada menos A ella le gusta mucho esta playa Y aquí venimos mis amores Caminen mis chicas caminen Y mi Juanita y A ella la que nos trajo Y mi Jailene Miren mis amores miren Multitud de gente miren Miren mis amores mi gente bonita Aquí playa Santa Mónica California mis amores mi gente bonita Miren nomas que preciosura Que todo Miren mis amores Y aquí están mis hijas Y mi hija nos trajo Hola Y mi Emily la chinita La vamos a venir a festejar Aquí su cumpleaños Y mi Jailene Miren mis amores Acompáñenme Porque les traigo Les vengo a dar un pequeño Un hermoso Un maravilloso tour En esta playa hermosa Mi playa preferida Santa Mónica California Mi gente bonita Miren nomas que belleza Que preciosura Que todo Aquí estamos festejando El sábado de Cuarema No perdón Perdón El viernes santo de Cuarema Hoy el último día de semana santo Mi gente bonita Y venimos a pasar un bonito día Que mi nieta hoy está cumpliendo años Mi Emily está cumpliendo años Y venimos Ella quería venir a la playa Y nosotros también Mira mis amores Entonces Este miren nomas y Espero que me acompañe en todo el video Miren que belleza que todo Mi gente bonita Aquí desde playa De Santa Mónica California Bendiciones para todos Saludos mi gente bonita Seinta y seis Si no te sacaste este No te tomaste fotos En ese letrero Es que no viniste aquí A la playa de Santa Mónica Mis amores Y es bien exacto Y miren nomas mis amores Como está lleno de gente Bendito Dios Pensé que iba a estar sola La playa Iba a estar sola para nosotros Pero está llenísima de gente Mi gente bonita La cumpleaños Mi gente bonita Venimos a pasar el día A festejar el cumpleaños de mi nieta Y la Yailin ¿Qué quieres? Yailin Mami Anda enojada Porque ella quiere ir a A mojarse Quiere ir a la playa ¿Qué quieres ir mamá? Y la niña Venimos para la playa Casi por ella ¿A dónde quieres ir mamá? Mamá Dime dónde quieres ir A la playa A ver A voltear para acá Jejeje Ay mi nieta Quiere venir a la playa Mis amores Y aquí estamos pasando Y miren mis amores Como se la pasa mi nieta Llega al agua y corre Y ella se divierte aquí en el agua Miren nomas Esto es lo hermoso De venir a A compartir un día hermoso Para tener a nuestros nietos Que juegan aquí Con el agua Miren nomas Mami Jejeje Chiquita Hola mamá Jejeje Ay Y se mete a Va y luego Cuando ya la Cuando ya este Cuando ya este Viene el agua Ella corre Corre para la orilla Y yo disfruto Mi gente bonita Pues de mirar Como se divierte Toda la gente Pero especialmente Pues mi nieta Aquí en mi nieta Es aquí en el agua Verdad A ver Ahí va Otra vez No También la bala muy grande Pero cuando Jejeje Chiquita Hermosa Y mi nieta Miren nomas Venimos Saben que estamos aquí En Santa Monica Verdad mi amor Mira mi amor Y aquí mi reina hermosa Venimos Y pues sí mis amores Miren nomas Que preciosura Que belleza de playa Santa Monica California Ya es por la tarde Miren como están las olas Mi gente bonita Estamos acá arriba del muelle Miren la gente todavía Ya está haciendo friazo Bárbaro Mis amores Está el aire helado El sol bien bonito Pero está como les digo En helado ¿Verdad? ¿Quieres salir? ¿Cuál? ¿Cuál es? No sé cómo salga de derecha Y aquí está mi hija Mi hija que nos trajo Mi hija gracias Mi reina por traernos Al playa de Santa Monica Y por la Y por la 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 compañera mi nieta Por ella venimos a dar Este bonito paseo Mi reina dice Quiero ir a la playa Aunque está haciendo frío Pero aquí estamos mis amores Y aquí está chiquita Mamá Mira, mira Voltea para ella Mira Ya está bien cansada Ya queríse para la casa Después de que andaba Que vámonos a la playa Y a la playa Ya mi nieta queríse para la casa Miren nomás mis amores Que un saludo para todos Y cada uno de ustedes Mi gente bonita Mis hermanos Mis sobrinos Mis cuñadas Y toda mi gente bonita Aquí desde Santa Monica California Para todos ustedes Un saludo bien grande Está lleno de gente Es viernes de cuarenta Pero pensé que no iba a haber gente Pero está llenísimo Mis amores Casi no podemos ni caminar aquí Por todos lados Está lleno de gente Vamos a comer Hicimos línea como media hora Pero ya comimos Y aquí estamos disfrutando Esta segunda tarde Violenta Pero segunda tarde Aquí en la playa Santa Monica California Mis amores Y miren nomás mis amores Ya nos vamos para la casa Está haciendo mucho frío Pero miren aquí abajo Que bonito Aquí podemos sentarnos A tomar un cafecito Que bonito mis amores Y esto fue todo Por el día de hoy Mi gente bonita Aquí en la playa Santa Monica Miren nomás les dije Venimos a dar un recorrido Mi gente bonita Que bonita tarde Están mi gente bonita Amo estos atardeceres En la playa Y más en la de Santa Monica Verdad Santa Monica California Miren nomás Que bonito Que preciosura Y ya nos vamos a ir Para la casa Espero que este tour Les haya gustado Porque yo lo saqué Lo grabé con mucho amor Para todos ustedes Mi gente bonita Que preciosa belleza Mi gente bonita Aquí Pasando aquí por el centro De Los Angeles Miren más Que bonita vista Mis amores Me gusto para Para compartírsela Mis amores Miren nomás miren Allá está el centro De Los Angeles De los edificios La tarde tan bonita La tarde tan bonita Vamos aquí en pleno Freeway Pero está hermoso El paisaje Y me gusto para Compartírselo Mis amores Venimos de Playa Santa Monica California Miren que bonita vista En los edificios De Los Angeles California Mi gente bonita Que chula de vista No podría dejar De enseñárselas De mostrárselas Mis amores Que belleza Que todo Mis amores Ya es Ya está Este Atardeciendo Todavía no es oscurece Pero Con las luces Y miré esos edificios No Ahorita se los comparto A mi gente bonita Dije yo Espero que este viernes Santo Se lo hayan pasado De maravilloso Con su familia Con sus seres queridos Como nosotros También la pasamos igual Nosotros nos venimos Acá a la playa Mis amores Y viven pues Por Por lo general Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Está bien lleno De tráfico Verdad Aquí es del Centro de Los Angeles California Mi gente bonita Que chula de vista Que todo Acompáñenme Acompáñenme por favor Porque Los traigo A dar un paseo Muy especial Pasando por los Aquí por un lado De los edificios De Nada más Y nada menos Que aquí Desde Los Angeles California Mi gente bonita Mi gente bonita Disfruten Su tour Que les ando dando Porque esto Porque esto no es Todos los días Mi gente bonita Feliz fin de semana Feliz siempre Todo Y ustedes Y su familia Ay mis amores Como los consiento Miren nomas Un pequeño tour Aquí Por los edificios De Los Angeles California Mis amores Dice prestórete bien Porque no hay mucho tráfico Aquí donde voy grabando Así que Todo Este horizonte Para todos ustedes Mis amores Bendito Dios queriendo Mis amores Como ven Como los amo Les quise dar Este pequeño tour Que es Chublada La es más prieto Saludos mi gente bonita Bendiciones siempre Gracias por estar En mi canal de Cocinando con Andrea Muy agradecido Con todos ustedes Por sus bonitos comentarios Por sus likes Y por suscribirse A mi canal siempre Yo siempre cocinando Con mucho amor Pero hoy no cociné Mi gente bonita Si cociné temprano Pero ahora Me tocó También ya salirme Un rato de la cocina Venir un rato Acá A pasearme Y pasando aquí Por el centro de Los Angeles Y yo dije voy a Darles un tour A mi gente bonita Así que los dejo Con esta vista bonita Bendiciones para todos Y hasta mi próximo video Un saludo